Para comprar primero hay que vender. Esta frase se multiplica en la boca de todos los dirigentes del fútbol argentino y Racing no es la excepción. Claro que la promesa de la nueva dirigencia es no desprenderse de ningún jugador. Promesa que se hace difícil de cumplir desde el momento en que Napoli pretende a Claudio Jacob y ofrece 5 millones de dólares por llevarse al volante, pero recién en junio. Estoy sin interés, informado de la oferta. Para mí es muy importante, sería muy importante también, así que por ahí arreglar ahora y quedarme estos 6 meses en el club también sería muy bien para el club y para mí. Están arreglando y acá lo importante es que se arregle para lo mejor de todos. También uno intenta crecer en lo futbolístico, en lo económico también, así que sería muy importante para mí.